Te pido que me perdones, porque sin tu amor no puedo vivir Perdóname mi amor, perdóname Nuestro destino ya está descrito, y una estrella llegaría en nuestro camino Cantándole siempre el amor, con el sentimiento del corazón Te presento Florismar La flor de tu corazón Y sus románticos en escenario Perdóname, yo no quiero, yo no puedo olvidarte Ayúdame, ayúdame Dile a mi corazón que quieres volver a mi amor Dile a mi corazón que lo amas y lo quieres de verdad Dile a mi corazón que quieres volver a mi amor Dile a mi corazón que lo amas y lo quieres de verdad Sé que te paré, sé que te mentí mi amor Solo te pido que me des una oportunidad Porque sin tu amor no puedo vivir Perdóname mi amor, perdóname Perdóname mi amor, perdóname Olvidarte, ayúdame, estoy muriendo, estando sola, necesito de tu amor Perdóname, yo no quiero, yo no puedo Olvidarte, ayúdame, estoy muriendo, estando sola Necesito de tu amor Dile a mi corazón que quieres volver a mi lado Dile a mi corazón que lo amas y lo quieres de verdad Dile a mi corazón que quieres volver a mi lado Dile a mi corazón que lo amas y lo quieres de verdad Dile a mi corazón que quieres volver a mi lado Dile a mi corazón que lo amas y lo quieres de verdad Dile a mi corazón que quieres volver a mi lado Dile a mi corazón que lo amas y lo quieres de verdad Estas hermosas canciones tienen que llegar a toda mi gente hermosa De Oruro, La Paz, Cuchabamba, Sugre y mis lindos bonosí Nos vamos por todino, el norte boliviano Sa, 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 Bati, tarido A cha, cha, chae Gracias por ver el video.